El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con esa muerte lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarla Faltaste en el olvido porque Y a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Pagarás por lo que hiciste mejor Por tu maldito amor 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 No puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No lo hago acomodar mis sentimientos y el olco sobre sí me consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor.